Rusia ha reforzado su capacidad militar en Damasco e instala en su base varios sistemas de misiles balísticos Iskander-M, según revela un satélite espía israelí. La compañía ISI, imagen de satélite internacional israelí, publicó el miércoles imágenes satelitales de la base aérea de Maimín, ubicada al suroeste de la ciudad de Latakia, al oeste de Damasco. Las imágenes muestran el despliegue de varios sistemas móviles balísticos de corto alcance Iskander-M. Las imágenes del operador israelí revelan la presencia de sistemas Iskander-M en el aeródromo militar ruso, pero aún no está claro cuándo los rusos enviaron tal sistema al país árabe. El hecho de que Rusia utilice sistemas Iskander-M en Damasco se mencionó desde el año pasado, después del viaje al país árabe del viceprimer ministro ruso Yuri Borisov, donde habló sobre el armamento que Rusia estaba desplegando en Damasco, entre todo lo anunciado por Borisov, también se mencionó el despliegue de los sistemas Iskander-M. Pero la pregunta que se hacen varios expertos militares es sobre el despliegue de este sistema militar ruso, el cual no tendría como finalidad la erradicación de los grupos radicales, dadas las capacidades de tal sistema, a lo cual los expertos militares interpretan que tal despliegue sería para enviar un claro mensaje a los países que atenten contra la integridad y seguridad de Damasco. Una fuente militar árabe dijo que el despliegue del sistema Iskander-M probablemente coincide con las declaraciones hechas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sobre la situación en los Altos del Golán. El Iskander SS-26 Stone, siguiendo la clasificación de la OTAN, tiene dos misiles casi balísticos y un alcance de hasta 500 kilómetros. El sistema casi balístico utiliza tecnología sigilosa, objetivos falsos para eludir los sistemas de defensa y un módulo de guerra electrónica descargable. El martes, el vicecanciller ruso Oleksir Molotov afirmó que Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que su paciencia finalmente se agotará ante los actos de intranquilidad en el país árabe. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha expresado en reiteradas ocasiones su respaldo total para conseguir la tranquilidad y estabilidad en el país árabe. Según tu análisis, ¿cuál crees que sea el verdadero motivo por el cual Rusia envió los sistemas de misiles Iskander-M al país árabe? Participa dejándonos tu comentario. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.